Estuve muy contento, es mi segundo torneo profesional, y sí, la verdad que estuve muy contento. Ya tuviste algunos otros torneos, me decís que este es el segundo. Sí, el primero fue en Tucumán, que perdí en octavo de final, con Orihuela. Bien, que está acá justamente jugando. De todas maneras, creo que comienza tu carrera tenística, tenés buena altura, ¿qué cosas positivas podemos hablar de vos? Ahora me estoy por ir a vivir a Buenos Aires, para seguir mi carrera, y voy a empezar a jugar todos los torneos profesionales. Luego entré por el sistema de Lucky Loser, que es ni más ni menos que perdedor afortunado. Bueno, pero fueron cuatro los afortunados. Cuando se abre, sí, 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 porque cuando falta alguien al cuadro principal, se sortea y bueno, por ahí tienen la posibilidad de entrar. Y yo entré. Bueno, lo importante es que vas a estar en el cuadro principal, ahora a concentrarse. Sí, 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 tengo mañana partido duro contra Milicenda, local. Así que, chango joven, son todos más jóvenes que yo. ¿Estás dando ventaja? Y bueno, la experiencia pesa mucho, sí, sí, sí. Sí, 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 a veces la verdad que la experiencia te ayuda mucho. Pero bueno, obviamente, cuando el partido se pone muy físico, vos ya notás que el físico no se recupera como cuando tenía 20 años.